hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más hoy vamos a hablar sobre las doble estrella chicos que mucho me han preguntado cómo va como en el cuento como van equipada a cada héroe que le corresponde que quilla que perdón que doble estrella le corresponde y pues amigos eso es muy sencillo hagan lo que su corazón les diga amigos porque aquí no existe formación definitiva solamente es justo pero 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 lo más usado en el héroe interior es esta doble estrella quilla les recuerdo a los nuevos jugadores para adquirir este sec o este bonus adicional donde dice quilla sec 72 de 2 debemos equipar otra doble estrella quilla aquí para ganarnos esos stats adicionales entonces para ella es quilla porque nos otorga más ataque que las demás doble estrella amigos así que es lo recomendable aquí siempre es quilla para él a porque nos da más ataque en el héroe exterior si tienen a vamos oa bel andry chicos eso es cuestión de gusto y cuestión de lo que ustedes estén buscando mejorar en sus héroes es decir si yo veo que vamos tiene mucho hp y quiero darle más hp se lo puedo dar con estar con esta doble estrella amigos pero si yo quiero darle más defensa física y defensa mágica puedo buscarle otro set de doble estrella que le dé más defensa física y defensa mágica amigo eso es cuestión de gusto todo es dependiendo de lo que ustedes quieran mejorar en sus héroes si ustedes quieren darle aquí al héroe exterior sea cual sea que tengan quieren mejorarle el hp quieren darle más hp o quieren darle más defensa física o mágica lo pueden hacer sin ningún inconveniente nadie les va a pegar por eso todo esto va en sus gustos que desean mejorar pero les recuerdo que los héroes de ataque como ella siempre deben ir full full ataque así le vamos a quitar más hp a los rivales cada vez que le metamos un golpe crítico amigos así que lo recomendable para cada héroe en especial para ella les recomiendo full ataque para los demás amigos ya sabe el andro y bahamud o din amigo eso es cuestión de lo que ustedes quieran hacer con sus héroes así que chicos yo creo que no hay nada más que decir les recuerdo siempre equipar las mismas o si la misma los mismos nombres doble estrellas es decir que ya aquí ya en principal y auxiliar aquí también por ejemplo tengo altar de estar altar en principal y auxiliar así nos ganamos un bonus extra que lo pueden ver aquí como pueden ver nos dan más ataque más hp o chicos les recuerdo algo muy importante amigos recuerden por favor dejarme su like eso es gratis les recuerdo que por cada la y que me den ustedes a mí no me van a dar dinero y youtube mucho menos va a ganar dinero los likes son para posicionar mi canal o más bien para posicionar este vídeo en el top del buscador cuando alguien busque google godez primal chao aparezca mi mejor vídeo con más like que tenga así que eso es una ayuda que ustedes me dan a mí así que por favor recuerden dejarme su poderoso la y compartan este vídeo con sus amigos suscríbase si aún no están suscritos mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima oi soこの君たち